Días que vienen, que vienen y van Y parte del pasado, amores que te hacen temblar Una melodía en el aire, si es que algo te hace sentir Siempre que tienes resaca, te acuerdas de mí Te quedaste parado y no sabes dónde ir Si todo te sabe a poco, como a mí Vayámonos a beber el sol, las estrellas con hielo Me sabe mejor, recuerda que guardo de ti Las estrellas con hielo Momentos que vienen, momentos que van Sabes que hay algo que no voy a olvidar jamás No voy a olvidar jamás Noches que vienen, que pasan en vela Buscándole sentido a mi vida, quemando la noche entera Como fuego en el pecho, pura forma de sentir Sé que soy un poco canalla y no puedo dormir No puedo dormir, si llama a un amigo No le digas que no, que no Si todo te sabe a poco, como a mí Vayámonos a beber el sol, las estrellas con hielo Sabes mejor, recuerda que guardo de ti Las estrellas con hielo Momentos que vienen, momentos que van Sabes que hay algo que no voy a olvidar jamás No voy a olvidar jamás Las estrellas con hielo Las estrellas con hielo Las estrellas con hielo Sabes mejor Las estrellas con hielo Los sil جadistas Las estrellas con hielo Las estrellas con hielo Sabes mejor Sabes Foro Sinceras con hielo Sabes alguna Sabes mejor Sabes mejor